A cambiarle de ritmo, a cambiarle de sabor, porque queremos que toda la banda, la banda baile, goce, disfrute la música, el sonido, sensación antillana, a bailar, a bailar. Vamos a bailar señores, hoy el tema que nos dice, me voy, me voy pero con la cumbia, con Gaita, ándale, sabrosos, sabrosos. El famoso Memelas, la gente de la delegación Azcapotzalco, perdimos ave, al ratón, al ratón le gusta el queso, con la voz de ardilla. Y al ratón le gusta el queso, a la ardilla la tortilla, mándame un saludo con la voz de ardilla, para los araganes, en México y USA, a huevo araganes, siempre con el más chingón de los barrios sensación antillana. Esta noche con el sonido de los barrios, sensación antillana, esta noche para el titulo, toda la banda de San Pancho. Y dice, uno, dos y tres, aquí con el chilaquil, otra vez. Que copi, compadre, el famosísimo Memelas, y la gente de la delegación Azcapotzalco, México, Distrito Federal. Oye, qué sabor, qué sabor, toda la gente de Brooklyn, toda la gente de San Pancho, toda la gente de Los Ángeles, ese famoso Chano, hasta Los Ángeles, California. La familia López González, rico, 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 suena, rico, venga el sabor, venga el sabor, que suene. Esta noche me voy, me voy con la gaita, vámonos, que sabor, esta noche van, que fue conocido como el Memelashki. ¿Qué pasó, carnal? Vamosísimo, Memelas. Saludos para Carlos, hasta San Francisco, de Pante del Fuchi, que lo quieren mucho, ese famosísimo Fuchi, y la gente de San Francisco. Hoy llegué a esa parte desde Colombia, Colombia chiquita. Hoy llegué a esa parte desde Colombia, Colombia chiquita. Sabroso, sabroso, sabroso. Suenale, 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 todos los alaganes, el famoso Kiko. Hasta ahí, señoras y señores, hoy, en este momento, el tema de la música sabrosa desde Colombia.